Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy vamos a responder una pregunta que muchos usuarios me han hecho y es ¿Dónde puedo escuchar las llamadas que guarda mi teléfono Xiaomi cuando la hago y quiero grabar una llamada? ¿Dónde la guarda el sistema? ¿O cómo puedo compartirla con otras personas? ¿O cómo configuro para que a determinado tiempo se borren esas llamadas? Esas preguntas las vamos a responder ahora mismo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Sencillo, cuando tú inicias una llamada, digamos con un teléfono Xiaomi, con MIUI, automáticamente abajo va a aparecer un botón donde puedes grabar la llamada. Pero muchos se preguntan, bueno, ¿dónde encuentro esa grabación? ¿O cómo la escucho? Entonces, eso es lo que te vamos a enseñar el día de hoy. Es muy fácil hacerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a colocar el siguiente ejemplo. Vamos a llamar al servicio al cliente. De hecho, esta grabación. Ustedes van a notar algo. Ustedes sencillamente lo que tienen que hacer es ir a la llamada que hicieron a la persona correcta con la cual llamaron y tocan. Y ahí está grabada. Entonces, ustedes tocan y ahí está la llamada ya grabada. Igualmente, ustedes pueden compartirla. Aquí está la opción de compartir. Ya ustedes ya deciden cómo quieren compartirla. Si la quieren mandar por WhatsApp, un mensaje de text, un mensaje o correo electrónico, como ustedes quieran compartirla. Entonces, ahí ya está esa opción de compartirla. O también pueden borrarla. Lo que ustedes decían. Y ahí, de esa manera, es que se administran las llamadas que hacemos, las cuales hemos grabado. Igualmente, para configurarla, recuerden que todo esto se encuentra cuando tú haces una llamada en recientes, en los tres punticos, configuración. Aquí hay una opción que viene hablando grabación de llamadas. Y aquí en esta parte es muy básico lo que las opciones que nos da y es cuánto queremos que dure la grabación. O sea, para que el teléfono la borre. En este caso, tú puedes escribir nunca siete días, catorce días o treinta días. Yo no tengo treinta días por si de pronto mi tele para que mi teléfono no se vaya a llenar innecesariamente. Y de esta forma, entonces tú puedes compartir tus llamadas, sacarlas del teléfono, compartirlas, borrarlas. Y así tener la seguridad de tus conversaciones. Pero recuerda, cada que tú haces una grabación, la otra persona que está al otro lado del teléfono siempre va a recibir una advertencia de que se está haciendo una grabación por las políticas de privacidad. Porque la persona tiene derecho a saber de que se le está grabando. Entonces, para que lo puedas tener en cuenta cuando hagas una grabación. Siempre recuerda de que de esta manera es la única como puedes sacar tus grabaciones y escucharlas. Y que la otra persona también recibe una advertencia de que lo estás grabando para que no vayas a cometer el error de que lo estás haciendo. Y nadie se está dando cuenta. Las leyes prohíben eso porque la otra persona tiene derecho a saber. Entonces, de esta manera, MIUI nos ayuda también a grabar nuestras llamadas. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.